Esta mañana había una coincidencia demasiado obscena en la cadena COPE entre los contertulios que participaban en el programa, sobre que el rey está totalmente fuera de la ecuación o fuera de la ecuación de la amnistía que ha cumplido con su obligación y punto, cerrando la puerta como desesperados a la posibilidad de debatir otras opciones con normalidad, como se debate en democracia. Pero no, ellos, todos representantes del centro-derecha, no dan ni una pequeña opción a debatir en ese terreno. No se dan cuenta que ha sido precisamente esa posición cerrada la que más daño ha hecho a la imagen del rey, ahora enrocado en una huida hacia adelante, mientras millones de españoles han cambiado por completo su posición sobre el jefe del estado, algo más que evidente, salvo que se sea ciego o te paguen por negar la evidencia. Mientras tanto la Casa Real ha tomado el peor de los caminos, huir hacia adelante lanzando a los ciudadanos un mensaje que sólo puede provocar todavía más en conos, seguid españoles, aquí no ha pasado nada. Para ello la Casa Real no para de colgar informaciones en su portal y en las redes sociales sobre actividades absolutamente intrascendentes de los reyes que pretenden precisamente transmitir la idea de que todo sigue con absoluta normalidad, como si los derechos fundamentales de los españoles no se hubieran visto vulnerados de forma dramática, con una ley que hace añicos la igualdad de los españoles ante la ley y quiebra por completo el estado de derecho. Lo que estáis viendo en este periscopio es la sucesión de noticias que van colgando en la red X o que va colgando en la red X la casa de su majestad del rey como la inauguración de la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro en la localidad de Villafranca del Bierzo. Majestad no sabe lo tranquilos que ha dejado a los españoles, incluyendo al torero que le brindó el victorino transmitiendo esa noticia y mucho más cuando se han enterado de que la reina ha saludado a los becarios del ayuntamiento de Madrid. Por cierto, Camilo y compañía, no aparece la foto de la firma de la amnistía. Es por vergüenza o porque se quiere hacer como si no ha pasado, como si el monarca no hubiera avalado su propia deslegitimación. En fin, amigos, una huida hacia adelante lamentable y denunciar esta realidad no es hacerle el juego a Sánchez y los suyos, que obviamente no quieren a la monarquía. Se puede criticar lo que consideramos conductas criticables y votarse a la monarquía en un referéndum, aunque solo sea para fastidiar a Sánchez, a Pablo Iglesias y a Puigdemont. Pero amigos, no nos podemos callar ante esta manera de dejar a los españoles tan desprotegidos. Los peores temores del torero se han cumplido.